Un día nuevo, un vídeo nuevo. En esta ocasión quiero mostrarles cómo poder tocar el pitero. El pitero es una canción folclórica de El Salvador y en la región de Centroamérica también. Varios países conocen el pitero. Pues esta melodía se puede tocar en flauta dulce y es como les voy a enseñar esta vez. En esta ocasión vamos a aprender a tocar el tema del pitero en flauta dulce soprano. Las notas para esta canción van a ser las siguientes. Esta canción tiene estrofa y estribillo, estrofa y estribillo. O como ustedes quieran ir haciendo, estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo. Pero comenzamos con la parte de la estrofa, que es también la parte de la introducción para la canción. Entonces comenzamos con un re. Aquí, este re. Vamos a ver. Vamos a hacer estas notas. Re, sol, sol, la, si, sol. Nuevamente. Re, sol, sol, la, si, sol. Nos quedaría de esta manera. Esa es la primera parte de la estrofa. Re, sol, sol, la, si, sol. Luego viene otra línea después de esto, que es sol, sol, fa sostenido, sol, la. Nuevamente. Sol, sol, fa sostenido, sol, la. Entonces esto. Luego de esta, viene la siguiente parte, siempre de la estrofa. Estamos armando la estrofa en estos momentos. Esta siguiente parte va a ser re, la, la, si, do, fa sostenido. Nuevamente. Re, la, la, si, do, fa sostenido. Re, la, la, si, do, fa. Y luego, para terminar la parte de la estrofa, sería fa, fa, acordémonos que es fa sostenido. Fa, fa, mi, fa, sol. Nuevamente. Fa, fa, mi, fa, sol. Esto es lo que quedaría. Nuevamente. Nuevamente. Ahora vamos a la estrofa completa, a ver cómo nos ha quedado, ¿sí? Y vamos. Bueno, continuamos La parte del estribillo Será sol, sol, la, si, do Que sería esto Otra vez Sol, sol, la, si, do Luego Do, do, re Do, si Entonces el re es de esta manera Solamente estos dedos Vamos Y luego viene otra parte que es Si, si, do, si, la Vamos a ver Si, si, do, si, la Y luego La, la, sol, la, do, si Repetimos Sol, sol, la, si, do Do, do, re, do, si Si, si, do, si, re Lo vamos a hacer largo, ese re Y para finalizar Fa sostenido Fa, fa, mi, fa, sol Esa es la canción del pitero Vamos a ver como nos ha quedado Fa, fa, mi, fa, mi, fa Fa, mi, fa Ho, mi, fa Aquí ustedes pueden darle la velocidad que ustedes deseen. Si la van a cantar, si la van a bailar, incluso algunas personas mientras ustedes tocan. O si solamente es para una canción instrumental. Entonces ustedes le dan la velocidad que ustedes deseen. Ahora, los acordes para la guitarra. Fácil la canción. Solamente lleva tres acordes. Sol, do mayor y re séptima. Entonces el ritmo es un vals. Ayer fue a la rata a rear un ternero Y me fue encontrando un hermoso pitero Ojalá lo chú, chú fantasía Agarra lo duro de la rabadía Ojalá lo chú, ojalá lo quiero Que no se me vaya el hermoso pitero ¿Sí? Entonces esos son los acordes. Sol, re, sol. Eso es lo que va de la estrofa. Aquí en la estrofa, en el estribillo, lleva el do. Sol, re, sol. Sol, re, sol. Sol, re, re. Y bueno, hasta aquí. Y si les ha gustado, pues, ayúdenme a compartir este video Para que llegue a muchas otras personas Para que quieran aprender, ¿verdad? Y ayúdenme dándole like también Para que también así pueda ser más Pueda tener más vistas por otras personas también Así es que nos vemos a la próxima Si desean que les enseñe otra canción Pues déjenme en los comentarios ¡Gracias!